Música Good morning gente, que tal, como estamos? Bueno, nosotros bien, hoy muy contentos porque estamos de aniversario, ¿eh? Hoy, bueno, fue ayer, pero como ayer era sábado, pues lo hemos dejado para hoy. Hoy hace tres años... No, tres años no, ¿verdad? No, dos, ¿no? Empezamos en el 19, el 20 hace un año y el 21 hace dos años que abrimos el canal, que subimos el primer vídeo. ¿Cuál fue ese vídeo? Pues este que te dejo aquí, por curiosidad, por si lo quieres ver. Y, bueno, estamos muy contentos porque fijaros que somos ya más de 51.000 suscriptores. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros hace dos años, cuando empezamos, que en tan poco tiempo íbamos a conseguir lo que hemos conseguido? Pero no, sobre todo, no es por la cantidad de suscriptores, sino por la calidad de los amigos que nos reunimos en este canal, ¿eh? Quiero daros las gracias a todos por estar siempre ahí, por apoyarnos, por ayudarnos. En este tiempo ha habido muchos amigos que nos han mandado recomendaciones, que nos han dicho haz esto, haz lo otro. Nosotros hemos ido haciendo lo que hemos podido, unas cosas se pueden hacer, otras cosas pues no son tan sencillas. Amigos como Enrique, que alguna vez que otra nos ha enviado alguna cosita para regalarosla a todos vosotros. Amigos como Javier, que nos mandó ese trabajo tan bonito que os he dejado para que no os cueste trabajo calcular los ángulos. Amigos como, si es que no quiero nombrar, como me ponga a nombrar amigos, es que no paramos. Luis, Balta, Marcelo, Carlos, Manuel, José... Yo qué sé, cantidad de amigos que tenemos y de los que nos enorgullecemos en este canal de tener tanta calidad de amigos como tenemos. Entonces hoy, para celebrarlo, hemos pensado que vamos a hacer algo que teníamos que haber hecho ya hace tiempo. Si recordáis, en este vídeo dije esto. Bueno, pues ya no vamos a contar más nada. Tiene más posibilidades, tiene muchísimas posibilidades esto. Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que hemos decidido que esto lo vamos a sortear entre vosotros. Porque bueno, la verdad es que está muy curioso, la verdad es que está bastante bien, ya habéis visto. Se puede hacer el torno para hierro, el torno para madera, se puede hacer una fresadora, se puede hacer una sierra de calar, una caladora... Pero... Nosotros pensamos que, bueno, a nosotros nos lo regalan para que os lo enseñemos. Entonces, la verdad es que quien se merece esto más que nosotros, sois vosotros. Así que lo que vamos a hacer es que para enero, o así, lo vamos a sortear entre todos vosotros. Con respecto a esto, pues la verdad es que está bastante bien, es muy entretenido. Para un crío, con supervisión de su padre, claro, porque es total, esto es fenomenal. Si estáis trabajando con manualidades, con modelismo y cosas de esas, esto es perfecto. Si queréis comprarlo, yo como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces a VanGoof y en el primer comentario, si queréis. Entonces, ya os digo que está muy bien, es muy entretenido y, bueno, trabaja bien la maquinita, para cositas chicas, claro. Más no, ¿eh? Pero, las circunstancias son las circunstancias. Todos sabéis por lo que hemos pasado y por lo que, lamentablemente, todavía estamos pasando. Ya bastante menos, pero bueno, la cosa está ahí. Entonces, no hemos podido. La verdad es que nos hemos podido y, además, no era el momento. Y, bueno, ahora pensamos un día hablando, la operadora de cámara, Manolito y yo, un día aquí, ahí está, tomándonos un café los tres, viendo a ver cuál era la programación de vídeos que podíamos hacer y dijimos, oye, ¿por qué no sorteamos esto? Lo tenemos pendiente. Ya habéis visto desde cuándo. Pues, lo que vamos a hacer es que, para celebrar ese segundo aniversario del canal, lo vamos a sortear entre vosotros. A ver, ahora viene la parte que más me duele de todas. Os aseguro que esta parte me duele un montón, pero es que no puedo hacer otra cosa. Lamentablemente, solamente pueden participar aquellos suscriptores que sean de la España peninsular. Fuera de la España peninsular no lo puedo enviar. Ni lo puedo enviar a Mallorca, ni lo puedo enviar a Canarias, ni a Ceuta, ni a Melilla, ni al resto del mundo. Lo siento mucho, pero no puedo. Y no puedo porque esto cuesta un dinero mandarlo y nosotros no somos un canal que gane tanto dinero como para poder disponer de él. Ya en Navidad hicimos un sorteo para el resto del mundo, en el cual regalamos 50 euros. Que a la persona que le tocó, pues le vino muy bien. No lo he vuelto a ver por el canal, cosas que pasan. Pero bueno, eso es así. Entonces, solamente pueden participar, y lamentándolo mucho, de verdad, me duele el corazón, se me rompe el corazón cada vez que tengo que decir esto. Pero solamente pueden participar aquellos suscriptores que sean, o que vivan, que residan en la España peninsular. Lo siento. ¿Cómo participar? Pues muy sencillo. Me dejas un comentario y asunto arreglado. Entrarás en el sorteo, te toca. Ahora, yo te aviso que deberías de estar pendiente. Haremos un vídeo chiquito para anunciar quién ha sido el ganador. Y te lo mando y aportes pagados y asunto arreglado. No más, pues estar suscrito al canal y dejar ese comentario. Y hombre, si te parece bien, dale un like al vídeo. Si te parece bien, compartirlo, pues te lo agradezco también. Yo voy a dejar los comentarios abiertos por lo menos una semana, para que podáis participar, cuantos más mejor. Dentro de una semana yo pararé comentarios, dejaré puestos que los he parado y ya hacemos el sorteo y hago el vídeo. Anunciando quién ha sido el ganador. Y ya está. Que os agradezco mucho que estéis ahí. Os lo agradecemos, bueno, una cosa mala. Manolito está muy contento porque dice lo mismo que yo he dicho antes. Que los cincuenta y tantos mil le da igual. Lo que no le da igual es el corazón y la calidad de todos vosotros. Que os agradecemos mucho. Nuevamente lo digo y nunca me cansaré. Se me llena la boca hablando de vosotros, a mis amigos. Cuando me dicen, ¿cuántos suscriptores tienes? Y digo, mire, se me da igual. A mí lo que me importa es la calidad de los suscriptores y la calidad de los suscriptores que yo tengo no la tiene ningún canal. ¿Eh? Así que, muchísimas gracias. Y nada más. No me quiero enrollar más porque aquí no hay más que sortear esto. Que estamos de enhorabuena porque ya llevamos dos años. Empezamos ya el miércoles o el domingo que viene con la tercera temporada del canal. Y que vuestra operadora de cámara, que está ahí, ahí la veis, siempre de cachondeo, está muy contenta. Manolito está contentísimo. Ahora nos tomaremos una copita de vino los dos. Si es que, si es que, esto es un continuo, ¿eh? Vosotros la veis de vez en cuando, pero esto es un continuo, cortándome los vídeos. Y bueno, que yo estoy contentísimo y nuevamente, de verdad, se me llena la boca y no paro de daros las gracias. En fin, nada más. Una cosa, si no te has suscrito y te quieres suscribir, pues mira, aquí te dejo un enlace para que puedas hacerlo. Y si queréis ver otros vídeos y tal, pues por aquí os voy a dejar una lista de reproducción para que los podáis ver. Nada más. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.